¿Qué pasa Benita? Muy buenas a todos, estamos chavales aquí nuevamente en otro vídeo para el canal Chavales, estamos en un nuevo capítulo de Fallout 4, estamos en el capítulo 26, creo Porque no sé si recordáis, hace bastante tiempo que subí el último capítulo Pero no os preocuparos, que aquí abajo en la descripción, ¿vale? Aquí abajo tenéis el enlace del último infoblog que subí al canal, que fue hace un día o dos días, hace poquito Donde explico más o menos cómo me ha ido todo y el por qué, la causa del por qué no he subido vídeos No os preocuparos que ya está todo perfecto, así que nada, vamos a centrarnos ya en Fallout Madre mía, que hace muchísimo, no puedo tener este juego abandonado, no puedo tenerlo porque es que es la porrita Así que nada, vamos a centrarnos chavales, ti 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 Bueno, he estado, un momentito, que me corría aquí un aire que me estaba dejando pelado Estamos aquí en Santuari, no sé si lo recordáis, bueno, en nuestra ciudad, bueno Ustedes son más listos que yo, coño, si yo me acuerdo, ustedes lo acordáis Vamos a centrarnos, o vamos a mirar, joder madre mía, con los controles tengo que todavía adiestrarme Vale, esto no era Madre mía, es que hace bastante que no juego, o sea, hace bastante, bastante Me vais a notar patoso, ¿no? O sea, más patoso de lo que estoy jugando a estos juegos Pero bueno, no charme mucho la bronca Creo, por lo menos, habla con Justin Gallo, o vuela hasta el Max Fusion Vale, yo creo que esta era la principal, porque si está marcada esta Tengo que recuperar algo llamado el agitador de Beridio, de la ruina de Max Fusion Debo subirme a un Bedril, Betty Bill, y dirigirme lo antes posible Vale, yo creo que esa es la principal Sí, 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 que me daba la opción de informar al instituto O directamente Ir a lo del Max Fusion Como yo dije, el instituto me da exactamente igual O sea, me da exactamente igual Vamos a ir directamente al Max Fusion Que lo voy a poner aquí, porque supuestamente es esta Aquí estamos, así que nada, marco Max Fusion Y directamente, vale, era al cuadrado Disculpad, disculpad mis botones Estaba aquí, ¿no? No, 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 no Yo aquí no quiero ir Al instituto, no Informa a mandares de tu descubrimiento Vale, vamos a ir aquí un momento Claro, como digo, hace bastante que no juego Así que... Me va a gustar, ¿eh? Me va a gustar a pillarle el truquillo Pero bueno, es que, digo, mira, voy a subir como queda el capítulo Y punto, ¿vale? Para que no... Para que me ponga yo ahora un día para recordar los botones y tal y cual Joder, los pelos Que digo directamente vamos a hacer misiones, ¿sabes? Me da igual, tampoco creo que me cueste mucho coger el ritmo Por ejemplo, en Mad Max Súper rapidito Así que en este juego tiene que ser igual Bueno, vamos a centrarnos Vale, supuestamente está aquí arriba Vale, si el triángulo para saltar, va, ¿eh? Esto ya lo domino Esto ya lo domino, chiquillo Madre mía Bueno, vamos a ver lo del Mass Effect Vamos, que tiene el nombre de videojuego De un videojuego que es La Porrita Así que vamos a ver dónde es Por lo menos para que nos vaya refrescando un poquitín la memoria Mira, aquí abajo Tenemos que hablar con este señor Espérate, paladín Deja que te aclare algo Como miembro de la hermandad Quedas bajo mi mando Si quieres mi respeto Tendrás que ganártelo Cuando te doy una misión Espero resultados ¿Queda claro? ¿Cuáles son tus órdenes, capitán? Quiero que te encargues de una operación de recuperación La hermandad lleva ya un tiempo vigilando la Commonwealth Desde que supimos de la amenaza de los Sint Hemos enviado varios equipos de reconocimiento El antiguo pelotón de Dan's no era el primero El equipo anterior se envió hace tres años No podemos saberse más Oficialmente están desaparecidos Se los da por muertos El equipo del paladín Brandis Correcto Sabes algo Informa Brandis fue el único superviviente Vale, este fue ¿Qué le ocurrió? Lo convencí de que volviera a la hermandad Bien hecho Puede que le resulte difícil adaptarse de mi Yo, 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 yo Tu experiencia nos será útil Muy bien ¿Alguna cosa más? Yo, ¿por qué no te voy a ir para arriba? Chulo ¿Quieres uso los cintas? Gracias Me encargaré de que lleguen a sus familiares Eso es todo Prepararé un informe completo para el maestre Mientras tanto Permíteme que te ofrezca una nueva armadura Llévala con... ¡Ti, ti, ti! Pectoral Hostia 27, 27 Otorga más resistencia de daño Y energía cuanto menos sea la salud ¡Ti, ti, ti! Era una misión fácil, paladín Bien hecho Y ahora Tengo un asunto más urgente Que requiere tu atención He recibido informes De que han estado desapareciendo Suministros De nuestro depósito Del aeropuerto Sospecho Que ha sido alguien De dentro Si es así Es un grave riesgo De seguridad Eso es lo que me preocupa Si hay un traidor Toda nuestra operación Podría estar en peligro Quiero que te encargues De esta investigación Preséntate ante el sargento caballero Gabil en la base Él dirige la división de logística Puede familiarizarte con su unidad Y el depósito Fuera de eso Tienes que llevar tu investigación Como te parezca apropiado Comunícame a mí directamente Tus hallazgos ¿Queda claro? Por supuesto Vale Deber O deshonor Vale Antes de nada Chavales Bueno Primeramente Me voy a poner El nuevo pechito Que tiene toda la pinta De que es la porrida A ver Este cual Que tengo yo Hostia Pero si este es mejor 37 37 Mira O sea Es que me baja Es mejor Mira Bajo Del muñeco Y de las estadísticas Me pone Un símbolo Un escudo Pone 116 Un rayo 105 Y el símbolo De la radiación 55 Pues si me pongo este Me sube todo Bueno Pues nada Pues nos quedamos El que teníamos Y punto Pero bueno Se agradece mucho Vale Voy a mirar un momentito Las misiones Porque ahora sí que Mata los sagadores De planta De Ah bueno Vale Estos sí son secundarias Tal y cual Y ya dudo yo Si esta es la principal La de botín de fuerza Vale Voy a Voy a marcar la del botín de fuerza Porque esto me suena a mí La de más No 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 Espérate 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 La de honor Y deshonor ¿Dónde está tío? Ah mira Está aquí arriba Vale Nada Vale Vamos a hacer la de botín De la fuerza Que sí creo que es la principal Por cierto Ahora aquí no hay nada Que yo creo que es la principal Bueno De todas maneras Ya por lo menos Tenemos una misión completa Que es ley Vamos a mirar Porque creo Ahora sí que sí Que vamos a tener que ir Al final al instituto Pero para liarla No para Verá que al final Voy al instituto Y me voy a liar con ello O sea Lista con ello Y no es lo suyo Lo suyo siempre está con la hermandad Que es la petadora Así que Veremos A ver Vale Aquí parece Ah vale Mira Está aquí Vale Por cierto Hubiera hecho un vistazo A las armas Vale Me voy a poner esta Venga Si abordas el bed Y a más fusión Te convertirás En un enemigo Permanente del instituto Te, te, te Vámona Toda Lo del instituto Me da exactamente igual Es que me da exactamente igual Ahora eres enemigo del instituto Vale Me están apareciendo Las misiones Que no están completadas Pero Son las misiones Que supuestamente Era para ayudar Como al instituto Pero yo como os dije Al instituto No les voy a ayudar Porque es que no O sea Me rayan Que estén ahí Bajo tierra Y que no Que no Que no Aquí De la hermandad Pura De la perita Bueno Por lo menos Tienen la cortesía De avisarte ¿Sabes? Porque en muchos juegos No te avisan Y acabas todo loco Porque dice tú Hostia que he ayudado a uno Hostia que he ayudado a otro ¿Sabes? Así que por una parte Por cierto Voy a poner esto aquí bien Que por una parte Buen gesto de cortesía Vale Vamos entrando por aquí Porque por aquí Tiene que haber enemigo Porque si no han puesto Las metralletas Shetá Madre mía Me están disparando Y no sé ¿Quién coño Me está disparando? Se vaya al puto edificio ¿No? Mira al perrito Joder Como nada Bueno ¿Veis ahí en el mapita abajo? Uh Blancos enemigos en la azotea Prepárate para atacar Hay sims Por todas partes Tienes que diezmarlos Para que podamos defender Adiós Vale Esto es mío Esto es mío Madre mía Madre mía Madre mía Soy ejecutivo Más fusión A tomar por culo A tomar por culo Uh Qué guapo A ver Si yo hago así No Le he dado L1 ¿Sabes? En plan marcado Pero bueno Aquí evidentemente No se puede Es que esto se me da Muy rápido Yo de artillero Como que no ¿Eh? Ahí estamos Vale Creo que nos queda uno Madfusion Qué guapo Tío Creo que me queda Uno Y son los que están aquí arriba Para que pueda saltar Vuela Salta al tejado Madre mía Madre mía Saltamos Uh Vale 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 Este está Más tieso Que todas las cosas Vale En vez de coger las cosas Vamos a coger A matar a todos Vale Uno menos Vale Me he tenido que poner armadura Que se me ha olvidado En casa Y ya no Ya no podemos volver ¿Sabes? Vale Listo Vale Este es uno de fusión Siete Uh El lecho Vale 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 Bastante coraza Uh 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 Pero bueno Madre mía Madre mía Madre mía Me he tenido que poner La maldita coraza Colega Vale 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 Calma 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 Chavales Parece ser Madre mía El perrito Se está pegando aquí Con alguien ¿Eh? Yo Ahí Te vas a cagar tú Tú casi dándole a mi perro ¿Eh? Ala De perita Vale Mira Esto se hace así Venga Asómate Chulo Vale Yo creo que por aquí Se tiene que subir Y el señor ese Se va a cagar Evaluación Debe morir ¿Cómo que debo de morir? Vale Vamos a acabar primero Con el que está arriba Porque parece ser que La señorita Ingram Va arriba Por todo ¿Sabes? Bueno Cogemos el teléfono Contraseña de laboratorio Te, te, te Contraseña de laboratorio Ejecutivo de Madfusion Vale Estamos cogiendo aquí Las cositas Cago en la madre Que lo parió ¿Dónde está? A ver Déjame pasar Improbable Ala En serio Tío No le di ningún Miserotiro Colega Ala A ver Bueno Ya sé que sí Esto está Más que limpio Más que limpio Vale Mira Por aquí hay Simulantes Vale Tenemos 46 Que vamos De sobra Vale A ver Un momentito Vale Vamos a abrir esto Madre mía Aquí se va a liar Pardísima Yo lo sabía Que el día que yo Que yo Rechazara estar en el instituto Se iba a liar Pardísima Y es lo que va a pasar ¿Eh? Vamos a coger Rats Vale No hay más nada ¿No? Bueno Hace bastante que no Con un cabezoncito Tío Yo ya Lo echo de menos ¿Sabes? Lo echo de menos Vale Por aquí no hay más nada Y aquí lo que hay Bueno 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 Aquí hay un señor Madre mía ¿No? La caidita que hay aquí Uh Cualquiera que tenga vértigo No se puede eso más Vámonos ¿Es un ascensor? Vale Por ahí se puede llegar Por aquí Si esto me pica El ojo un poquito Vale Abrimos puerta Vale El agitador Vamos a comprobar Ese terminal de ahí El agitador Ah A ti sí que te iba a agitar Yo mi arma Vale La contraseña La que hemos cogido abajo Siga hasta el nivel Del reactor Vale Vamos a abrir todos Como bien sabéis Esto no me lo leo Ni de coña Le damos todo Y bueno Vale Ahora sí que sí Tendremos que estar ahí abajo Oh Quería que era un cabezoncito Tío Bueno Ya Cogemos aquí todo Ya Todo lo que sea Vale Por aquí no hay nada más Bueno Vamos para abajo Que creo Ah pues no Yo pensaba que era aquí Sí pues abajo Dime tú Donde hay que bajar Colega ¿Qué quiere que me tire? A ver A lo mejor Ahora sí que hay que utilizarlo A ver Adiós Adiós Chochos A ver Tú ¿Qué tienes por aquí? Para yo refrescarme Vale Un Fatman Con cinco balas Y lanzamisiles Guay Madre mía No vaya Edificio Colega Eso parece un campo furgo Y todo Vale En teoría Tenemos que pararnos Ya Esto me está dando mala pena Joder Vale 60 más Ah vale Vale Uy Ya está Aquí Chochete Es evidente que este lugar No pasa por su mejor momento Este edificio Es un desastre Espero que el agitador Siga ¡He buscado de ching! ¡Uh! Cuidado Cuidado Veo nada Vale Buena ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice ¿Quieres matarlo Chochos? Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde están? Vale Buena Madre mía Mira Mira Localizado Pero 8-8 Vale Este está muerto ¿No? Ah mira Ya Joder Sácame ya De aquí Madre mía Ahí estamos Bueno Bueno Yo espero Que no me haya equivocado Oh oh Hostia Maldita sea Han dejado Los ascensores Sin alimentación Uf uf ¡Eh! ¡Yo! ¡Eh! 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 Madre mía Madre mía Hecho de menos Me servo al madura Lo vamos a pasar Canuta Y bien canuta Vale Vale Uno menos Vale A ti Te voy a disparar ¡Eh! ¡Oh! ¡You motherfucker! ¡Motherfucker! ¡Vaya puto tiro Chaval! Vale Vale Cuidado 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 Madre mía Madre mía Madre mía Me tomo un estribulante De estos molones Madre mía Vale Por aquí hay bastantes puertas Que vamos a investigar Todas ¡Eh! ¡Uh! Como se parte el cristal Vamos a pegar un pechugazo Que no se lo va a creer nadie Joder tío Me he tenido que traer Me voy a llevar arrepintiendo Pues Todo Todo Me he arrepentido Pero bueno Ya estamos aquí Vale Por aquí me sube hasta la radiación Chaval A ver esto Nada más A ver si me voy a tener que poner El El traje Antiradiactivo O sea Vaya pedazo de televisor ¿No? Por aquí no hay más nada Por aquí no hay más nada Por aquí tampoco Vale Vamos a abrir esta puerta En experto Madre mía En experto Joder Ya se me ha partido Tío Vamos a ponerlo aquí Un poquitín Tí 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 A la segunda Ya me ha quedado Te quillo Bueno Lo que dice Yo creo Que a lo mejor Esto está Para descender Y no tener que hacer Toda la vuelta Detecto lecturas Del enemigo Hola Oh oh Me ha catado ¿No? No los he visto Vale Me ha catado ¿No? Ahí estamos Vale Por lo menos la cabeza Vale El de la derecha Creo que he leído Que es legendario ¿Eh? Cuidado 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 ¡Uh! Que viene Que viene Que viene Que viene Déjame salir Que está muy fuerte Para mí Hostia puta Chaval Que me ha ¿Habéis visto Cuanto me ha puesto En radiación En dos segundos? Me voy a tomar este Que es resistente A la radiación Hostia puta Miren 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 El enemigo El enemigo legendario Ha mutado Ha mutado Toma Tú sí que vas a mutar ahora Chulo Pero es que no le doy Ah vale Está aquí Asoma de más Chulo Madre mía Madre mía Dijo Puta ¡Uh! Puta ¿Qué más he hecho? Vengo Rillé los puntos de acción Con un impacto crítico ¡Uh! Hecho la porita La porita La porita ¿Por qué iba a decir la porita? ¿Sabes? Madre mía Madre mía Coraza de la armadura También me lo llevo todo Me lo llevo todo Vale Ahora vamos a verlo Esto es nivel maestro Ahora vamos a ver el arma Vale Es por aquí Ahora aquí a la derecha pegado Madre mía Qué guapo ¿No? Madre mía Con ese arma Vamos a repartir candela Sí Eh Titi Vale Este es 10 y 10 Que no me interesa Porque tengo mejores Una mini bombita nuclear Que por cierto Le he podido tirar Una buena bomba nuclear De esas de peritas ¿Eh? Joder Pobre hombre Eh Vale Vale vamos a seguir Vale yo no sé dónde está Mi peña Como ha dicho Ingrid Yo creo que lo que tenemos que hacer Es bajar O sea Dejarnos de tontería Hay que bajar Todo lo que podamos Madre mía Madre mía Y yo pero bueno ¿Qué pasa colega? ¿Eres invencible o qué? O sea El señor coletas Vale El ascensor no va a funcionar Seguramente ¿No? ¡Uh! Menos mal Menos mal Eh Vale Yo creo que he hecho No tío No quería bajar O sea No me quería Asomar Porque esto pone Que es un balcón Creo Así que no es lo chulo Madre mía tío Menos mal Que hemos podido cortar Un poquito el camino Colega Porque si no Dime tú Madre mía tío Con los tiempos de carga Pego que GTA ¿Eh? No hombre Es normal El mapeado Es inmenso Tío Y tiene que meter Muchísimas cosas Es very normal Very normal Bueno Mientras mi Jimmy Por ahí Dando vueltecitas Tío Y mi Hoy no tiene ganas De grabar Vale Esto es simplemente O sea Simplemente Esto Y se ha llevado 100 años Tío Para cargar Art Madre mía El señor Art Está sufriendo Vale Bueno Vamos a entrar aquí En el edificio este Porque Madre mía Vale Yo creo que ahora Esto sí Tardará menos ¿No? Sí Vale Ahí estamos Vale Lo único que hay que hacer Es bajar 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 Y bajar ¿Por dónde bajar? A ver Por aquí Evidentemente no Pero por aquí Creo que se podrá Tí 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 Ahí estamos Por aquí Cuidado ¡Eh! 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 ¡Yu! Ah, por cierto Ahora vamos a probar el arma Vamos a probar primero el arma Que tengo bastantes ganas Eh... ¿Dónde estás? Cariño 110 munición gamba Yo creo que gamba No tengo ninguna ¿Eh? No Pues nada Será la primera Y tengo 262 Me la voy a poner Vale Estos plasmas Pero plasma Es esta Ah, no Estos células Tí 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 Me la voy a poner aquí A ver A ver A ver, señor Vamos a hacer contigo Un invento Si es perita, ¿eh? Hostia, tiene Poca munición ¡Uey! ¡Tú! A lo mejor aquí No le hace Mucho efecto a esta gente ¿Eh? No, ni esto tampoco Claro, con la puta madre Que lo parió Claro, tío A ser robot No le puedo dar con Con estas cositas Colega Vale Vale, de perita Vale Eso creo que lo tendré Que probar con humanos O cosas así Porque, claro ¿Cómo coño le vea ese efecto? Un momento Rellena los puntos de acción Con un impacto crítico Claro Yo creo Sí Pero bueno De todas maneras Echala en pepinares Y todo Y todo Que Que claro Ese arma Es buena Pero no contra Los propios robots Eso ha sido, tío ¿Me están dando La bienvenida? A ver, quita, chico Vale, aquí hay otro Se está haciendo Como una pajota ¿Sabes? Adiós Madre mía Este arma es Muy buena, ¿eh? Lo digo en serio, tío Interesante Interesante, mira Este se ha quedado Así como diciendo Madre mía La que me ha dado Chulo Vale, por ahí no Por ahí hay una puerta Que es para esta habitación Mira, ahí hay uno Ala Arde, chulo Vale No me importa Que me elimines No es más que tengo yo aquí Mi perro más valiente Que todas las cosas Vale, mira Nivel 39 Ni más ni menos ya Qué maquinote, tío Qué maquinote somos Madre mía ¿No te quito vida o qué, colega? Joder Joder Bueno, esa metralleta Que tiene el colega Me gusta, ¿eh? ¿Eso que es un duelo Contigo o qué? Joder, colega Y mira que lo tienes aquí, tío Me voy a poner Lo de mejorar eso Bueno, el arma que tiene este Lo voy a coger un momento Porque me ha gustado bastante Tío Es que disparaba a saco, tío A ver ¿Cuál era? ¿La metralladora? No, no, no No, porque está ¡Uh! Claro, tío Estás la gorda Así me estaba disparando El colega tan rápido Creo que era esa, ¿eh? No, porque esta no era Ah, vale No, era esta Automático Fusil 458 A ver Dice que es automático Uy ¿Cómo peta esto? Esto se me va aquí la munición Al paso, tío La otra me gustaba más, ¿eh? Que aquí gasto la munición Madre mía Mira Pero lo peto al máximo Mira cómo es que lo convierto Titi, titi Vale, vale, vale Hombre, la mira se la tengo que cambiar Porque la mira no me gusta Le pondré una mira de punto rojo normal De esta de Carlos Dutti Ah, tío Es que se me funde, tío Aquí me fundo yo la La munición esta Me la fundo yo Al paso Pero lo que se llama Al paso, vamos ¡Tú! ¡Ve para acá! ¡Jurrita! Menos mal que tengo Una pedazo de defensa Porque es que Si no estaría ya Con San Pedro, colega Madre mía Qué pesado eres, colega Qué pesado eres ¡Jurrita! El puto Hitman este Cuidado, cuidado, cuidado ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Me cago en la... ¡Puta madre! ¡Tío! ¡Que lo tienes enfrente, colega! ¿Cómo puedes fallar tanto, tío? ¡Joder! ¿Cómo puedes fallar, tío? Si lo tienes a un metro ¡Bandita sea! Esto será para salir, supongo Que no nos combinará salir Vamos a investigar primero Por aquí A ver si vemos algo Ese señor Parece ser que pasó A mejor vida dormidito Oye Vale Joder Vale Vamos a abrir un momentito esto Casi a la primera, tío Me ha cortado el rollo Ya está Vale Aquí prácticamente Es para Estas cositas, tío Tampoco Es que nos vaya a dar Va mucho Oye Bueno Bueno, no, no, no Le iba a dar La metralleta gorda Para tener mucho más espacio Pero bueno Yo creo que Por ahora espacio Tenemos de sobra A ver Esto para qué es Vale Esto vamos Ah, bueno Y me voy a quitar el arma este Porque no me ha gustado mucho Que Se me peta la munición Súper rápido La de célula Vale La ponemos aquí Y perita Venga Vamos aquí Chavales Es que tío Es que como me ponga esa La munición Se me va volada, eh Pero Volada, volada Vale Esto no sé para qué es Abro una caja fuerte Por aquí Supongo, ¿no? Bien De perita Control de torreta Hombre, no, no Activar, no De nada que está así de perita Y protestón tampoco O sea, protestón Puto protestón Ahora me he acabado la cuenta, ¿sabes? Digo, protestón Que, bueno Hay dos Pero como bien sabéis Después esta gente Se me echan encima Y me rayan, tío Y los tengo que matar Y para matarlo Los mato yo solitos Venga Bueno, ya hemos cogido todo ¿Qué va a pasar, churrita? Ahí estamos Vale, yo creo que es aquí O me estoy equivocando, colega No es aquí, tío Lo que pasa es que Ah, vale, coño Que está aquí encima del lector Eh... Vamos para abajo Madre mía, tío Que guapete está esto Vamos Menos mal que Soy una puta máquina Y se me quedan rápido los controles Porque acción Allá exportan, ¿eh? Vale, aquí Cuidado Madre mía El instituto Ahora es como Para ir para allá ¿Sabes? Vale, ¿por dónde hay que ir? Vale, el instituto Yo no lo quiero para nada Vale, por aquí Parece que me han cortado el camino Ahora mismo Porque creía que se podía pasar Vale, por aquí Cuidado Vamos a hacer un guardadito rápido De hecho, de los que a mí me gustan ¿Por qué los quiero morir? Vale, traje protector Que no nos hace falta Porque ya lo tenemos Vale, guay Pedazo de vista De águila tengo Vale, ya por aquí no A ver Vale, yo creo Que hay que subir ahí un poco, ¿no? Ah Vale, vale, vale Vale, hay que ir por allí ¡Eh! Ah, vale, coño Que está aquí ya Y digo Hostia puta Que hay un puto enemigo Ni me da cuenta Vale, vale, vale Vamos a ver si por aquí podemos Los niveles de radiación Son muy peligrosos Avísame si necesitas protección Mientras monitorizo todo Desde aquí fuera Me comunicaré contigo A través de su intercomunicador Vale, hay que pasar por aquí Como bien nos ha dicho Nuestra amiga Que espérate Atención Sardinita, ven Ay, sardinita Joder, vaya para La moniquita, ven Te quiero hacer el amor Ahí estamos Vale, le voy a dar El arma megachetada Porque esto es un montón de Un montón de espacio Y ahora cuando me ponga el Le voy a dar todo lo que pueda Porque ahora cuando me ponga el El traje este del protector Se va a venir el peso Ah, bueno, mira 310 Tampoco Yo pensaba que me iba a bajar más A ver Vale, vale, vale Ah, le feame aquí Ah Venga Aquí con muchísimo cuidado Madre mía Menos mal que llevo Vale, yo, yo Madre mía Aquí como para quitarme el traje ¿Sabes? Vale, vale, vale Cuidado Que aquí no sabemos cómo va a salir Ah, tengo el agitador de Berilio Cuidado Te, te, te Se ha activado la seguridad del edificio Y alcanza el reactor Bloqueo de emergencia inicial ¿Cómo? ¿Que no me van a dejar salir? Oh, oh, estoy escuchando torretas Uh, y tanto ¿No se puede? Espero que no sea una trampa o algo, ¿no? Ah, vale Le paso ahí Madre mía Por un momento pensaba Que me iba a quedar aquí encerrado Oliga Venga, ya nos podemos ir ¿No, chocho? Uh Madre mía, madre mía Madre mía Que me mata Hostia puta Madre mía, madre mía Madre mía Necesito cohetes Armas de guía No venga para mí Hostia puta Que esto es peta mucho Madre mía, madre mía Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía ¿Dónde me he metido? Ah, vale Madre mía Tío, necesito al perro, colega Para que me dé la arma Madre mía Madre mía Esto siempre he visto Siempre tengo que tener Alguna arma buena Uy, 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 uy Tranquilo, goleguita Este parece ser que no quiere tener amigos ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que muero Que muero Cago en la puta Madre mía Madre mía Que estrés Que locura Que puta locura No, no ponga a cargar Que puta locura Motherfucker Que he subido de nivel Ah, vale, coño Eso será el otro Hostia puta A ver Vamos a ponerle Un estimulante ¿Quién coño me dispara ahora? Hostia puta Y angry Mira ¿Qué te pasa, xoxo? Dame mucha caña A ti el nene Vale, vale Uuuu Hostia Que viene el colega Vale Me voy a poner ya El trajecito mío Para tener más defensa Y todas mis cosas Madre mía Madre mía Que no damos abasto Que no damos abasto Que hago en la puta Madre que los parió Corre, corre 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 Uuuu Esto que Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Que putos tres Granada De plasma De impulso De fragmentación Venga Me voy a poner Alguna de fragmentación Ahí estamos Vuela Pajaraco Toma Jopota Que estén ¿No? Con los Putos robots Colega Vamos, te voy a coger De todo Todo lo que pueda Joder A ver si va El perro Vale, espérate Vamos a coger aquí Cosita Esta gente Siempre tienen de todo Vete para acá Chusrita Vale Le voy a coger Por lo menos Una metralleta O algo Porque es que Me han reventado No Sino lo siguiente ¿Sabes? Aunque bueno Yo creo que es demasiado tarde Pero bueno En caso de precaución De que haya otra Oleada de estas Ya tenemos arma Hostia Buda Vale Vale Ah, vale Esto Una mierda Esto es Vale Esto son los dos Mierda Esto Vale Vale Otro puto Asartrón De estos ¿No? Madre mía Madre mía Como peta Los bicharracos Estos No es más Que tengo yo aquí Mi super mega arma Tío Joder Sal No Si quieres Me quedo aquí ¿Sabes? A ver Por aquí Yo creo Ah, vale Vale Vámonos 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 Que aquí Se está Liando Madre mía Tío Vaya Ayuda A la fuerza De la hermandad En el vestíbulo No tío No podemos Dejarlo ¿No? Y además Que pone Que es opcional Joder Que estrés En dos segundos Ayuda A la fuerza De la hermandad En el vestíbulo Bueno Yo creo Que tendríamos Que ayudarlo Aunque tendremos Más en el vídeo Tal y cual Lo he intentado Te de de Te de de Te de de Vamos Aunque tarde más En el vídeo Chavales Pero lo Lo perita es Ayudar a mis Compadres Esto es una hermandad Y aquí hay que ayudar Ahí estamos Siempre cuidadito Con la vida ¿Eh? Vale Vale Tú Venga Para allá Gitano ¿Qué coño Me está dando? Tú De perita De perita De perita Madre mía Madre mía Y tanto que por la hermandad Xochos Pero que esta gente No paran de morir ¿Qué hago? La puta madre Que te parió ¿Dónde vas corriendo Tú tan lejos? ¡Uh! ¡Titi! Buena Vale, vale Este parece ser Que es uno de los últimos ¡Tedede! Bueno Yo creo Que se van a poner Contento conmigo ¡Joder! La de putos bichos Que había aquí Colega Vine, vine, vine Aquí Las carabelas Estas Mariconas Vale Vamos a poner las cositas Y vamos a ir Uff He escuchado un ruido Y digo Madre mía Que viene un bicho gordo Madre mía Pero bueno Hostia Mira O los cintas O los chapa Este parece ser Que no ha podido Vale Yo creo Ahora sí que sí Que tenemos que ir allí Al ¡Uff! De verita ¿No? Lo que pasa Que eso Yo no sé Si tenía que hablar Aquí con esta gente Algún o algo Yo voy directamente A entregar ya Lo del núcleo ese Lo del berilio Berilio No sé Tío Voy a hacer un viaje rápido Si se puede Que supongo Y llevamos el berilio Y ya Pues supuestamente Nos frotamos un poquito Las manos Pero vamos La hermandad Vaya puta cañada Con los putos bichos ¿Eh? Para la siguiente Ya sí me voy a poner La La de estos La acervo armadura Y me la voy a dejar Siempre 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 Porque Es que tío Te pegan un puto abuso Colega Malditos cerdos Vale Esto Voy a aprovechar Para beber un poquito Agua Con vuestro permiso Vuelvo al aeropuerto De Boston Así que vamos a hacer Un mega viaje De estos rápidos Aeropuerto De Boston Y bueno Ahora creo Ya con lo del berilio Madre mía Que es la que podemos liar Porque el ¿Cómo era tío? Nunca pensé en Liberty Prime Creo que se decía O era así El puto bicho ese Ya lo vamos a poner en marcha Era lo que quedaba Era la guindita que quedaba Ti, ti, ti Y bueno Vamos a ir dejando El capitulito por aquí Voy a ir a A ver O sea Terminar esta misión Y vamos a dar El capítulo Que llevamos Casi 45 minutos Largo Y tampoco me gusta Hacerlo tan largo Pero bueno Esto yo creo que Que era obligatorio Tío Este capítulo Es que tú no puedes cortar Capítulo aquí Rasa Ahí en medio Del Mass Effect ¿Sabes? Del puto edificio Vale, bueno Vamos a guardarlo En su arma Habla con la supervisora Y bueno Vamos a poner en marcha El Liberty Prime Ti, ti, ti Se cuela de Hostia, pues mira Pues eso ya es nuestro Bueno, xoxo, tranquila Vale, botín de guerra Hostia Mandaba bastante reputación En cuanto disponga De energía propia Irá directo A por el instituto El maestro Maxon Quiere que lo siga Así que te asegures De que llegue Al C y T De una pieza He comprobado Todos los cables Y tornillos Del gran dullón Solo falta Enchufar el agitador Arrancar el reactor De Prime Y cruzar los dedos Si esto funciona ¿Cuánto tardará El Liberty Prime En estar listo Para el combate? La reacción Debería ser Casi instantánea Dispondrá De su propia energía En cuestión de segundos Mira El maestro Maxon Y yo estuvimos hablando Y pensamos Que el honor De arrancar A Liberty Prime Debería ser tuyo Enchufa El agitador De Berilio En la toma Del reactor Luego baja aquí Y pulsa El botón De transferencia Buena suerte Paladín Ad victoriam Ad victoriam Ti, ti, ti Que voy a Voy a abrir yo El puto Liberty Prime Madre mía Pero bueno Esto lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Chavales Vale Me voy a poner aquí Para que se vea aquí Mi nuevo hermanito Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Y Y Y Creo Habla con el Con Preson Garvey Sobre el instituto Vamos a ver Para qué Debería hablar Debería hablar Completamente Sobre los Minus Men Pueden ayudarme A destruir el instituto Bueno pues Lo vamos a marcar También como Prioritario Vale Para Para hablar Con Con el Con los Minus Men Y bueno Esto lo haremos Chavales En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Madre mía Que capitulazo En el siguiente Ya sigue sin Liberty Prime Y bueno El instituto Lo vamos a destrozar O sea Que con el puto Bicharraco ese Madre mía Espero que os haya gustado Chavales Como siempre Apoyad la serie Con un like Que se agradecen muchísimo Dejad vuestros comentarios Vuestras opiniones del juego Y hasta el siguiente capítulo Chavales Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chavales